Música Si llaman a formación, tú verás que corredera, tú verás que periquera, se forma en la población Tú verás ni son ni son, cómo se enferma la gente, porque con pa' y para el frente, no van todos los que son Vuelva la cola, no, viva la cola, viva la cola, no se va pa'lante, viva la cola, no me voy pa' atrás Vuelva la cola, viva la cola, viva la cola, viva la cola Vuelva la cola, viva la cola, viva la cola Vuelva la cola Vuelva la cola, viva la cola, viva la cola, viva la cola, viva la cola, ya me voy pa' atrás Voy pa' la cola, pa' la cola como Voy pa' la cola, mira, mira, leira Voy pa' la cola